¡Suscríbete al canal! 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 Arte, campora. ¡Ven, me salto de hingo! ¡Uuu! ¡Giliegi fokusatzena! ¡Hari baidira guregana! Y la gente está aquí con la tecla de la enemiga. No te lo haré. Ya no te lo haré. ¿Qué pasa? ¡Uh! 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 Sí hay ya ya eh gina bi Sí La chica está en fuego! vamos a envergar a Ordig veré a la... a ver... aiiiiiii... a ver lo que hay algo a ver... sujero hay que darle nada a ahorrar agua a ver, ánimo... ¡Torpedo! ¡Acerca! La noche me iba a quedar mal. Vale. ¡Torpedo! ¡Acerca! ¡Torpedo! ¡Acerca! No diga a todos. A ver, a ver. No es que ahora vean punterios de la zona y se abre estela. O sea, fliparíamos. Zona. ¡Quieta! ¡Barriss! ¡Gracias! Tendena. Urrrangorarte. Urrrangorarte. Urrrangorarte.